Hola, soy Gena Quezada y hoy voy a presentar sobre el climaterio y terapia de restitución hormonal. Partiremos definiendo conceptos que son importantes. El climaterio es aquella etapa donde se caracteriza al final de la madurez sexual de la mujer con persistencia aún de la capacidad reproductiva y posmenopausia es cuando ya se ha perdido esta capacidad. La transición menopáusica es el periodo entre el fin de la vida reproductiva y la menopausia. Se caracteriza por alteraciones menstruales y de las hormonas, entre ellas destacable la folícula estimulante. La menopausia es la última menstruación espontánea. Es un diagnóstico retrospectivo luego de 12 meses de amenorrea. La menopausia en Chile se presenta en promedio a los 49,5 años. Es normal entre 45 y 55 años. Se denomina menopausia temprana cuando aparece entre los 40 y los 45 años. Insuficiencia ovárica primaria o prematura cuando aparece menor a los 40 años. En el climaterio ocurre una falla gonadal primaria, es decir, se pierden los folículos primarios. Y como en ello radica la capacidad de convertir adostrenedión en estradiol, que a su vez proviene de la teca, que también se atrofia, pues entonces resultaba en la caída dramática a los niveles de estrógenos. El tejido germinal, entonces, es reemplazado por un tejido cicatricial. Los fibroblastos pueden producir una pequeña cantidad de testosterona. Disminuye el área cortical del ovario, desapareciendo los óvulos y los folículos, disminuyendo el peso ovárico, que generalmente está por debajo de 2,5 gramos en la voz menopausia. Ocasionalmente se puede observar algún folículo maduro o en vías de maduración hasta 5 años posterior a la menopausia. Existen cambios en las menstruaciones que pueden predecir la menopausia, lo que se resume como criterios de stroke, como vemos en la tabla siguiente. En este estudio se encontró que las irregularidades menstruales se relacionaban con menor probabilidad de ovulación y, por tanto, podían servir para evaluar la necesidad de anticoncepción o el potencial de fertilidad. Como vemos, tiene 5 etapas. Empieza en el menos 5 y se acerca hacia el menos 1, siendo la etapa 0 o el momento 0 cuando diagnosticamos la menopausia, o sea, 12 meses después de la última regla espontánea. Y las etapas más 1 y más 2 se refieren a las etapas posteriores a la menopausia. En el estadio menos 2, en la transición hacia la menopausia, se reducen las frecuencias de menstruaciones, afectándose la duración de algunos ciclos. Se está en este periodo cuando la duración del ciclo tiene una diferencia de 7 días o más. En cambio, cuando hay faltas de 2 o más ciclos o un intervalo de amenorrea de 60 días o más, estamos probablemente en el estadio menos 1, que generalmente es el último año antes de que ocurra la menopausia. La FCH se altera tardíamente, por lo que para evaluar el potencial reproductivo se incorporó la hormona antimuleriana y la inhibina B, así como el recuento de folículos antrales por ecografía. Mientras la hormona antimuleriana y la inhibina descienden progresivamente, la FCH se va elevando, pero lo hace más tarde, cuando la población de óvulos ya está bien diezmada. Por eso es que no nos sirve como un examen para evaluar de forma precoz si es que tenemos ya pérdida la capacidad reproductiva o no. La duración de la vida reproductiva se asocia con el riesgo cardiovascular, que es mayor, incrementándose con un riesgo relativo de 1,32, si la vida reproductiva dura 30 años o menos. La menopausia precoz natural o quirúrgica en mujeres de menos de 40 años aumenta el riesgo relativo de incidencia de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Diversos estudios permiten concluir que la mujer que causa la menopausia más tarde tiene mayor sobrevivencia general y mayor esperanza de vida. Disminución de la mortalidad por todas las causas. Disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. Disminución del riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. Disminución del riesgo de angina después de un infarto de miocardio. Disminución del riesgo de aterosclerosis. Menor pérdida de densidad ósea. Menor riesgo de osteoporosis y fracturas. Aunque se ha relacionado sí con un aumento del riesgo de cáncer de mama, de cáncer de endometrio y de cáncer de ovario, que tienen relación con mayor tiempo de exposición a hormonas endógenas. Como vemos en la figura, los estrógenos ejercen sus efectos directamente a través de sus receptores esteroidales alfa y beta y también indirectamente a través del sistema nervioso autónomo. El balance metabólico y la homeostasis energética son regulados por esteroides sexuales a través de múltiples efectos. Por ejemplo, los estrógenos aumentan la sensibilidad a la insulina, la lipólisis y la captación de glucosa por la GLUT4, así como la sobrevida de las células beta-pancreáticas, entre otros efectos. Dentro de los efectos en el sistema osteomioarticular, se observa que a partir de los 50 años las mujeres alcanzan y superan la prevalencia de osteoartritis en comparación con los hombres. Los estrógenos son anabólicos en la piel, mucosas y las faneras, por lo que su ausencia se expresa como atrofia en todos estos órganos. Los cambios en la piel y sus mejorías posterior al uso de la terapia hormonal de la menopausia son fácilmente perceptibles. Desde el punto de vista de otras funciones de otros órganos, vemos cómo hay una relación entre la alteración de los estrógenos por ausencia y las alteraciones del sueño, la inestabilidad vasomotora, las fallas en la memoria semántica, la disminución de la concentración, trastornos del ánimo y también una disfunción endotelial arterial con aumento de la prevalencia de la obesidad de distribución centrípetra, con aumento de la incidencia de lipidemias, hipertensión y diabetes. Como observamos en la imagen, en la menopausia y en el climaterio, hay múltiples signos y síntomas y cambios físicos en la mujer. El síntoma climatérico en la peri y posmenopausia más predominante y el más reportado es el dolor articular, que puede ser de extremidades o columna, especialmente el síndrome facetario. En segundo lugar están los síntomas vasomotores. El trastorno del sueño es también muy prevalente. La duración de los síntomas está relacionada con el mecanismo subyacente. Por ejemplo, la sequedad vaginal es progresiva y permanente por atrofia de la mucosa vaginal, pero sin embargo es reversible mediante la reposición local o sistémica de estrógenos o subagonistas. Los trastornos del sueño prevalecen por muchos años. Sus mecanismos son variados y una parte de ellos involucra el efecto del estatus gonadal sobre la neurotransmisión como agonistas de receptores GABA. En cambio, los bochornos tienden a disminuir a lo largo de los años. Hay distintas manifestaciones o distinto grado de intensidad de manifestaciones en las mujeres debido a que las glándulas suprarrenales pueden suprir los déficits de estrógenos e incluso de andrógenos en algunas mujeres por al menos algún tiempo. Se pueden reconocer tres patrones clínicos de presentación en la evolución de las mujeres en periodo de perimenopausia, como se muestra en la figura siguiente. Esto causa una variedad clínica que transita entre los síntomas que predomina el hipoestrogenismo, los que predomina el normoestrogenismo y los que predomina el hiperestrogenismo. En el primero de estos casos, como vemos acá en la imagen, hay un hipoestrogenismo. Se caracteriza por oligomenorrea o hipomenorrea, con sequedad vaginal, inestabilidad vasomotora, depresión y altragias. Se presenta en un tercio de las mujeres. En ella hay una reducción relativa de los niveles de estradiol con una simultánea elevación de la liberación de hormonas folículo estimulante, permitiendo la existencia de sangrados cíclicos, pero ya con síntomas hipogonadales y síntomas típicos de la menopausia, desde antes de que la menorrea se haya presentado. En la segunda forma de presentación son aquellas mujeres que son asintomáticas, que se caracterizan por ser ovulantes hasta la menopausia. Generalmente, alcanzan su menopausia bruscamente y sin ninguna molestia. Este color azul que vemos acá en la imagen representa la producción de progesterona después de haber ovulado. En un tercer modo de presentación, predomina el hiperestrogenismo y se caracteriza por el exceso de sangrado, ya que no hay una posición de progesterona. Es el más dependente de atención médica. Presenta ciclos monofásicos por anovulación y por ende un hiperestrogenismo sin oposición de progesterona debido a la insuficiencia de la fase lútea, ya que se requiere la eclosión de al menos un óvulo para que se forme un cuerpo lúteo eficiente. Entonces, ¿cuáles son los principales objetivos clínicos en el manejo de la mujer en edad de climaterio? Recordemos que enmarcamos a estas mujeres entre los 45 y los 64 años, aunque bien puede aparecer la menopausia antes y si bien después de los 65 años la mujer se mantiene en un periodo de posmenopausia, pues estas son abortadas en otros tipos de guías del Ministerio de Salud Pública como el adulto mayor. En ellas vamos a perseguir obtener una calidad de vida, identificar el síndrome clematérico, identificar la comorbilidad, los problemas ginecológicos, los trastornos de la fertilidad, las enfermedades crónicas, así como problemas biopsicos sociales. Todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Dado la variedad en la intensidad del cuadro clínico, así como en la variable capacidad del usuario de vincular sus síntomas con el estado climatérico, se necesitan instrumentos para su correcta detención, surgiendo así el menopausia rating scale o MRS. Esto es un cuestionario que es breve, autoaplicable, reproducible y que está validado internacionalmente. Se emplea para caracterizar el impacto en la calidad de vida en el manejo de toda mujer que se encuentra en periodo de climaterio y menopausia y evaluar el requerimiento y la respuesta al tratamiento hormonal en esta etapa. Tiene tres dominios. El primero de ellos es somático, que incluye los ítems del 1 al 4, como vemos acá. El segundo de ellos es el dominio psicológico, que incluye los ítems del 5 al 8, y el dominio urogenital, que incluye los ítems del 9 al 11. Este cuestionario puede ser aplicable a analfabetos por los íconos con tipos de caras expresivas. Cada ítem se evalúa de un puntaje con 0 al 4, siendo el mayor número la expresión de mayor cantidad de síntomas o de peores síntomas. El dominio somático tiene un puntaje mayor total o igual a 8, y esto indica que la calidad de vida está severamente afectada. El síntoma más conocido, más característico de la menopausia, son los foschornos, pero el más prevalente son los dolores ortoarticulares. El dominio psicológico, con un puntaje total o mayor o igual a 6, indica que la calidad de vida está severamente afectada. En el dominio urogenital, basta con un puntaje total mayor o igual a 3 puntos, indica que la calidad de vida está severamente afectada. En todos estos puntajes, como vemos acá en el lado derecho de la imagen, si es que tenemos esos puntajes mencionados o un puntaje total que sea mayor o igual a 15, se requiere entonces inicio de terapia porque hay una afectación importante de la calidad de vida. Otra herramienta útil para la anamnesis y que permite ganar tiempo es el formulario complementario. Este informa sobre la historia menstrual y los patrones de sangrado. Indaga también sobre el uso de métodos anticonceptivos. Evalúa riesgos como la edad, el tabaquismo, si está hipertensa a la usuaria, si podría haber una nueva condición por efecto de la edad, de la menopausia, que cambiaría la categoría de los criterios de elegibilidad de la OMS para el uso de un método anticonceptivo que está usando o que quiere usar. El uso del método anticonceptivo puede ser adecuado, pero también puede estar enmascarando la menopausia. Las preguntas 6 y 7 ayudan a interpretar el ítem 9 de la escala de MRS, que es sobre si la mujer considera que satisfactoria su vida sexual. En caso de baja líbido, cabe indagar por el uso de antidepresivos. Independientemente de la evaluación psicológica que viene más adelante, otro punto a considerar en el caso de los problemas sexuales en el ítem 9 de la MRS es la concordancia de este con los signos de trofismo vaginal. El uso de psicofármacos tiene múltiples connotaciones, por lo tanto hay que verificar si está recibiendo atención GES y en ellas es recomendable el uso de terapia hormonal de la menopausia, así es que no hay una contraindicación. Se debe prestar especial atención a la patología psiquiátrica y a la presencia de depresión debido a que la terapia de la menopausia hormonal es eficaz y coadyuvante a los antidepresivos. El tercer instrumento es el EMPA modificado. Es un checklist que ayuda a tener datos registrados que son indispensables. El EMPA modificado, que es el examen médico preventivo del adulto, también evalúa síntomas emocionales, como vemos en el recuadro azul. Para identificar el riesgo de depresión mayor, en este ítem se aparece positiva la última línea que evalúa la duración de los síntomas de dos semanas o más. Basta que haya entonces un solo ítem positivo dentro del recuadro azul para que la paciente deba ser referida a salud mental o psiquiatra por alta probabilidad de confirmar diagnóstico de depresión mayor. En este caso, es adecuado iniciar o mantener una terapia hormonal de la menopausia a menos que haya alguna contraindicación. En el EMPA modificado también está incluido todo el plan de atención del adulto y busca el puntaje ATP3, que se refiere al puntaje del síndrome metabólico que estima el riesgo cardiovascular y las metas a lograr en cada paciente, que es lo que está señalado en el recuadro naranja, como les estoy señalando acá. El ATP3 tiene como objetivo primario definir un curso de acción sobre la variable colesterol LDL para reducir el riesgo cardiovascular según el número de otros factores interdependientes del riesgo que aparece alterado. Cada ítem alterado equivale a un punto. Si están alterados los cinco, significa que automáticamente la meta de colesterol LDL a lograr es que esté bajo 100 miligramos por decilitro. La columna en rojo destaca las metas de colesterol LDL a lograr a lograr en la mujer según su condición de riesgo cardiovascular que hemos estimado. Si hay diabetes o infarto miocárdico o un episodio cardiovascular, se debe buscar tener un colesterol que esté por debajo de 70 milímetros de mercurio. El síndrome metabólico está relacionado con el riesgo de daño ataromatoso vascular que es multifactorial. Cada variable alterada afecta a las otras, de modo que también se identifican metas para normalizar cada una de ellas. ATP3 no solo sirve para fijar metas en colesterol LDL, sino que define en términos objetivos y validados el síndrome metabólico con mayor precisión, superando, por ejemplo, el test de tolerancia a la glucosa para predecir diabetes. En la sección antropométrica, perdón, se reúne información que se necesita para tomar decisiones clínicas con objetivos metabólicos e incluso decidir opciones de terapia hormonal de la menopausia, como por ejemplo en caso de consignar hipercolesterolemia, hipertroliceridemia o hipertensión arterial. Se registra también el peso, la medición de la talla, que debe ser bien precisa utilizando una escuadra, y el registro de la talla máxima de la vida, para detectar una disminución de estatura de 7 centímetros o más, en cuyo caso tenemos que buscar dirigidamente fracturas vertebrales. La persona normalmente mide 2 centímetros menos en la tarde en comparación con la medición que se hace en la mañana apenas se levanta de su cama. Adicionalmente, la patología discal reduce algunos centímetros en la estatura. La probabilidad de que una persona haya tenido una fractura vertebral es más alta cuando la disminución de la talla es de 4 centímetros o más. Cuando la talla disminuye 7 centímetros o más, es muy probable la fractura vertebral. Además, también se registra el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal. Hay otra sección en color amarillo, como vemos acá al final, que se queda si están cumplidos los exámenes preventivos correspondientes a este grupo etario, como por ejemplo el papá Nicolau, que tiene una vigencia de 3 años, la mamografía con una vigencia de 2 años, salvo al inicio de la terapia hormonal de la menopausa, que se recomienda repetir al año en el primer año de uso de esta terapia. Como parte de la evaluación inicial, siempre es importante realizar un examen físico. Como vimos, que debe incluir las medidas antropométricas, así como la presión arterial y el examen físico de las mamas. Algo importante que debemos de notar es en la inspección la presencia de acantosis níricas, ya que es un signo de resistencia a la insulina que no requiere ningún otro tipo de examen para poder identificarlo. Además, el examen ginecológico nos va a ayudar a evaluar el trofismo, la lubricación, el prolapso, la consistencia de la orina, haciendo el test de esfuerzo. La especuloscopía nos permite visualizar el cuello uterino y tomar el PAP si es que este no está vigente. Dentro de los exámenes que se solicitan al ingreso, se recomienda VDRL con VIH por el riesgo de que aparezcan enfermedades, infecciones de transmisión sexual, el colesterol HDL, los triglicéridos, el colesterol LDL y un examen de función tiroidea con la TCH. La FCH solamente se evalúa, se indica si es que queremos evaluar la fertilidad en la perimenopausia y el hemograma solo es necesario si hay sangrado uterino anormal. La mamografía es el único examen indispensable desde el punto de vista imagenológico. Ya no se recomienda de uso ordinario la ecografía ni tampoco la encitometría ni radiografías. Otros exámenes que son súper importantes y que no están incluidos en las orientaciones técnicas de climaterio del 2014, son la hemoglobina licosilada y el índice de microbluminuria en una muestra de orina para evaluar el daño glomerular en aquellas pacientes que son diabéticas e hipertensas. Una vez realizado todos los pasos previos, respondido al cuestionario MRS, escuchado los principales problemas y necesidades del usuario, identificado los factores de riesgo, aplicando el cuestionario complementario, así como el examen médico preventivo del adulto modificado, vamos entonces a establecer si existen las indicaciones de la terapia hormonal de la menopausia o terapia de restitución hormonal. Estas son deterioro de la calidad de vida según la escala MRS, prevención de la osteoporosis, falla ovárica prematura, síndrome de geniturinario en la menopausia, presencia de disfunción sexual, todas las mujeres asintomáticas que conociendo los beneficios y los riesgos de la terapia hormonal de la menopausia desea utilizarla. La prevención de la enfermedad de Alzheimer cuando se instala en la perimenopausia o en la posmenopausia inmediata y la prevención de la enfermedad cardiovascular cuando se instala este tratamiento en la ventana de oportunidad. En este esquema extraído del manual del manejo de la mujer en la edad de climaterio de la SOCHEC, se observa un resumen de lo que hemos conversado hasta ahora, de que son los requisitos fundamentales para la prescripción de la terapia hormonal de la menopausia. En la derecha observamos las contraindicaciones al uso de dicha terapia. De forma absoluta está contraindicado cuando existe cáncer hormonodependiente, cuando hay una enfermedad tromboembólica activa, cuando hay sangrado terreno normal de causa no aclarada, cuando hay una enfermedad coronaria previa o un accidente cerebrovascular. Contraindicaciones relativas son el antecedente de enfermedad cardiovascular, pero que ya esté controlado, factores de alto riesgo cardiovascular en mujeres mayores de 60 años, alto riesgo de enfermedad tromboembólica, la presencia de porfiria y el cáncer de endometrio tratado. Esto último va a depender de la etapa en que se encontraba al diagnóstico y tratamiento recibido. Debemos suspender o modificar la terapia hormonal de la menopausia siempre que aparezca un cáncer hormonosensible, aparezca un evento de trombosis venosa profunda o trombosis arterial cuando existe sangrado no esperado, anómalo o de causa no precisada, si los riesgos en el caso individual superan los beneficios o si aparecen efectos colaterales como mastodinia, cefalea, etcétera, que persistan a pesar de tratamiento de los mismos o que provoquen el rechazo de la usuaria. Cuando hay un sangrado terreno que tiene un estudio negativo para cáncer, pero le crea ansiedad a la mujer y desea no continuarlo y si el riesgo en el caso individual superan los beneficios. El efecto de los estrógenos es protector contra la aterogénesis durante la edad fértil, como vemos en la parte superior de la imagen. Sin embargo, cuando los ateromas ya se encuentran instalados, que es lo que se denomina macroangiopatías, puede aparecer una vulnerabilidad y la reexposición a estrógenos después de varios años de privación puede activar colagenazas que facilitan la inestabilidad de las placas de ateromas, a pesar de que se colabora con la reducción de ellas. Algunas progestinas, como es el caso de la medroxiprogesterona, favorecen la agregación de las plaquetas y con eso pueden facilitar las complicaciones de los accidentes de placa ateromatosa, como por ejemplo los infartos del miocardio, los accidentes cerebrovasculares. Esta dinámica explicaría que al iniciar estrógenos junto con acetato de medroxiprogesterona en edades avanzadas, se podrían precipitar eventos oclusivos vascular relacionados con la inestabilidad de placas de ateroma. Este es uno de los fundamentos de la denominada ventana de oportunidad. Esta ventana de oportunidad es el período durante la vida de una persona en el cual se puede favorecer la protección vascular sin aumentar el riesgo de enfermedad de placa ateroma estable o complicada. Y estas condiciones se cumplen en las mujeres que no han superado los 10 años de prevista de estrógenos, o sea, que no han transcurrido 10 años desde la menopausia, cuando aparece la menopausia antes de los 45 años o en aquellas mujeres que tienen menos de 60 años. Al administrar terapia de reemplazo o restitución hormonal a mujeres menores de 60 años, se ha demostrado la reducción del riesgo de enfermedades coronarias. Es importante recordar que la terapia, la TRH, no se puede administrar a aquellas mujeres que tienen enfermedad vascular demostrada como infartos agudos en miocardio o accidente vascular, al menos no por vía oral. Y la terapia hormonal puede ser administrada de modo general por vía oral y por vía transdermia. Conceptos generales de la terapia hormonal de la menopausia. Se hace con hormonas que tienen actividad similar al estradiol humano, que puede ser con moléculas idénticas al estradiol o moléculas que han probado interactuar con receptores de estrógeno de manera similar a como lo hace el estradiol. Si la mujer tiene útero y el endometrio se expone a la acción de estrógenos, se requiere recibir progestinas para evitar la hiperplasia endometrial e impedir la progresión a cáncer de endometrio. A esta forma de protección endometrial se llama coloquialmente oposición. Las mujeres que tienen histerectomía no requieren progestinas. Los estrógenos pueden ser administrados por vía oral o parenteral, con propiedades diferentes. La vía oral produce una alta concentración en el hígado, donde se producen efectos anabólicos, aumentando la concentración de diversas proteínas circulantes, entre ellas la protrombina, la antitrombina, 3, la proteína C reactiva, el angiotensinógeno, casi todas las glóbulinas transportadoras de hormonas. La administración parenteral es posible por cualquier vía, pero por costo-beneficio se ha popularizado la transdérmica en forma de gel, parche o inyectables. Si la mujer no está histerectomizada, siempre deben ir asociado a un progestágeno, de oposición que se puede administrar por vía oral o por pache transdérmico. La tibolona es una prohormona, o sea que al ingresar al organismo se transforma en un estrógeno y además produce otros dos metabolitos, uno con acción de progestágeno, que es suficiente para la protección endometrial, y otro con acción similar a la testosterona, que agrega un efecto androgénico que es relevante en algunos casos, como por ejemplo en la disminución de la libido. Por esto puede ser ocupada en mujeres con o sin útero y no necesita protección endometrial adicional. No se recomienda en el primer año posmenopausia porque puede proporcionar sangrado por atrofia endometrial. Los estrógenos conjugados equinos más base de oxifeno o más agregado oxifeno tienen un efecto sobre la frecuencia y la intensidad de los bochornos, así como un efecto también en la mineralización de los huesitos. También reduce la mastalgia. El base de oxifeno es un modulador selectivo a los receptores de estrógeno que tiene una probada eficacia en la osteoporosis. Esta combinación puede ser utilizada en mujeres que tienen o no tienen úteros sin necesidad de agregar progestinas porque el base de oxifeno tiene potentes efectos inhibidores en la proliferación endometrial. Cuando la mujer no tiene útero no necesaria la protección endometrial. Como vimos, cuando sí tiene útero sí requiere añadir una progestina para protección endometrial que puede ser administrada de forma intermitente o continua. Esto recordemos a excepción del uso de la tibolona o de raloxifeno o base de oxifeno que cumplen esta función de protección endometrial. Algunas mujeres pueden estar expuestas a excesos de estrógenos endógenos y requerir también una progestina para protección endometrial aunque no esté recibiendo terapia hormonal de la menopausia, como vimos en uno de los tres fenotipos que predomina el hiperestrogenismo por anovulación. Las mujeres que reciben estrógenos exógenos sin progestinas tienen un significativo mayor riesgo que es de 5,7% de tener cáncer de endometrio a los tres años del uso de los estrógenos solos. El riesgo se reduce a 2,4% si se usan progestinas por al menos 10 días al mes. Cuando la progestina se administra por 10 días o más al mes, se iguala el riesgo que presentan aquellas mujeres sin terapia hormonal de la menopausia. La única progestina que tiene limitación en el tiempo de uso, hasta un máximo de 5 años, es el acetato de medroxiprogesterona, debido a las diferencias estadísticas en la incidencia de cáncer de mama encontrados en el estudio HUI. Considerando el acceso en cuanto al precio de la mayoría de la terapia hormonal de la menopausia, se realiza con estradiol valerato oral, con estradiol micronizado oral o estradiol en gel transdérmico o estrógenos conjugados para las mujeres que no tienen útero o como vimos la tibolona. Para aquellas que sí tienen úteros, ocupamos estrógenos transdérmicos más progesterona micronizado oral o dihidrogesterona o normegestrol u otras progestinas orales o en anillos intravaginales. También tenemos la opción de combinados orales de estradiol o estrógenos conjugados más progestina o la tibolona. Como vimos, la terapia hormonal puede ser administrada en distintos esquemas. El esquema secuencial tiene una fase de estrógeno y luego estrógenos más progesterona. Este puede ser discontinuo, donde el ciclo se suspende por algunos días, habitualmente durante una semana, periodo en el cual se produce el flujo rojo por privación de estrógenos y progesterona. También podemos ocuparlo de forma secuencial continua, donde damos un estrógeno permanente y un progestágeno por 12 a 14 días. También puede darse como un combinado continuo, en lo cual las presentaciones tienen estrógenos más progestágenos permanentemente y donde no se produce un sangrado cíclico. Algunas consideraciones que debemos saber para la terapia hormonal de la menopausia es que la elección de la vía por la cual vamos a administrar nuestras hormonas optimiza los efectos favorables y reduce los efectos adversos, así como produce una potenciación de los beneficios. Como vemos en el esquema de acá a la derecha, los estrógenos o la terapia hormonal administrada por vía transtérmica es preferible en aquellas mujeres que tienen antecedentes de litiasis biliar, trombosis venosa, tabaquismo o triglicéridos, debido a un distinto paso, o sea, a una evitación del primer paso hepático que disminuye la producción de algunas enzimas y proteínas que pueden intervenir en estas funciones. Los estrógenos orales son de preferencia cuando tenemos trastornos de los lípidos, por ejemplo, cuando tenemos aumento, o sea, disminución del colesterol HDL, ya que este puede ser corregido por los estrógenos orales. Y en aquellas situaciones en las cuales hay que evaluar distintos aspectos como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y, por supuesto, el deseo de la paciente. La vía transdérmica es la alternativa de elección para la hipertensión, las mujeres que tienen hipertensión, perdón, la diabetes mellitus, aquellas que son obesas, hipertriliceridémicas, con riesgo de trombosis venosa profunda o que podrían tener macroangiopatías. Es importante detectar a las mujeres que podrían ser portadoras de placas ateroma inestables para evitar iniciar la terapia hormonal de la menopausia en ellas, mientras que no se encuentran con suficientes pruebas de indemnidad vascular. En general, son las mujeres que tienen condiciones conocidamente predisponentes como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia. Como vemos en este recuadro, en la atención primaria de salud podemos iniciar terapia hormonal de la menopausia en aquellos pacientes que presentan una hipertensión arterial compensada que no tienen daño de parénquima. Y esto se establece cuando tenemos hipertensión arterial asociada a microalbuminuria mayor a 30 milígramos, cuando hay evidencia de cardiomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva, antecedentes de accidente vascular encefálico o arritmias como la fibrilación auricular. Cuando existe una diabetes compensada y sin daños del parénquima, y estos daños podemos evidenciarlos en aquellas mujeres que tienen un índice de microalbuminuria mayor a 30 o que pueden haber tenido infartos de miocardio o macroangiopatía inestable. Y en aquellas que tienen un puntaje de ATP menor a 3 y una obesidad menor a 40 sin ninguna otra comorbilidad. En cambio, cuando tenemos esta evidencia de daño macrovascular o tenemos hipertensiones arteriales que están descompensadas o diabetes mellitus que están descompensadas o un puntaje de riesgo cardiovascular con ATP mayor a 3, debemos derivar para que se requiera evaluación y decisión de si se inicia o no terapia hormonal de la menopausia en el nivel secundario por un especialista. En mujeres con antecedentes de trombosis venosa profunda se prefiere utilizar terapia hormonal vía transdérmica y no oral, pero se debe derivar a especialistas si es que el riesgo de nueva trombosis no está esclarecido. El uso de acetatomedroxiprogesterona más estrógeno se asocia a un incremento del riesgo de emboles pulmonares, pero el estrógeno sin oposición mostró un riesgo mucho menor. El riesgo de recurrencia de una TBP es similar para el uso de TRH transdérmica que para no usuarias de TRH, o sea, para las que ocuparon placebo, pero se eleva con el uso de TRH oral hasta seis veces, por tanto hay que evitarlo en estas pacientes. Hay que educarlas también que el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de trombosis venosa profunda logarítmicamente. Los síntomas urogenitales afectan seriamente la calidad de vida de la mujer. Se pueden utilizar tanto esquemas orales o transdérmicos si no tienen contraindicaciones de TRH sistémica, pero si hay, se pueden utilizar estrógenos locales intravaginales que tienen una mínima absorción transmucosa. Los óvulos o cremas se absorben alcanzando la circulación sistémica hasta llegar a ser mínima de las dos primeras semanas de uso, decreciendo posteriormente. Depende también de la concentración en la cual se administren. Por esta vía están disponibles el estradiol, exucinato de estriol y el promestrieno. La terapia local con estrógeno intravaginal o promestrieno permite tratar los síntomas urogenitales en aquellas pacientes que tienen contraindicaciones de terapias sistémicas, como por ejemplo las que tienen antecedentes de cáncer de mamá tratado, cáncer endometrial tratado, tromboembolismo y accidentes vasculares cerebrales. También es importante que cuando existe disfunción sexual hipoactiva o libido disminuida, podemos ocupar el estradiol, más progesterona, más testosterona transdérmica o la tibolona, que tiene un efecto similar a la testosterona. Es importante aclarar que no hay límite en la duración de la TRH, a menos que aparezca alguna contraindicación. Esta debe ser suspendida en atención primaria de salud si se presenta alteración del flujo rojo o un sangrado no esperado o anómalo. Si hay aparición de efectos secundarios como mastodinia, cefalea, mucorrea, que son persistentes. Si hay aparición de un cáncer hormono sensible, aparición de una trombosis venosa profunda de cualquier localización, de un evento vascular arterial o cuando los riesgos en el caso individual superan los beneficios. En este recuadro vemos las dosificaciones diarias de terapia hormonal de las menopausias más ocupados. Los estrógenos conjugados aquí nos ocupan una dosis promedio de 0,3 miligramos hasta una dosis alta de 1,5 miligramos. El estradiol micronizado o el valorato de estradiol se ocupa en promedio de 1,5 miligramos, que es una dosis moderada. El estradiol en gel transdérmico se ocupa entre 0,5 a 0,75, considerándose una dosis baja y hasta un máximo de 1,5 miligramos a 2 miligramos, que es la dosis más alta. El estradiol transdérmico en aerosol también se puede administrar hasta 4,5 miligramos diarios. En las progestinas tenemos la progesterona micronizada, que se ocupa en dosis secuencial de 200 miligramos por 10 a 14 días al mes o en una dosis continua de 100 a 200 miligramos diarios. También podemos ocupar la dihidrogesterona en dosis de 10 a 20 miligramos secuencial por 10 a 14 días o en una dosis continua de 2,5, perdón, de 5 a 10 miligramos. El nomegestrol se puede ocupar de 5 a 10 miligramos en forma secuencial o en una dosis continua de 2,5 miligramos. Y así otros como la drospirrenona, la trimegestona, el dienogés, el desorrestrel, el levonorgestrel, etcétera. El dium medicado con levonorgestrel es también efectivo para la protección endometrial y se ocupa continuamente por 3 a 5 años según el fabricante. Los ester, que son los reguladores selectivos de la actividad disular estrogénica, entre ellos la tibolona, se ocupa con una dosis diaria de 2,5 miligramos. Y el complejo estrogénico selectivo tisular o TISEC, que es el denominado estrógenos conjugados equinos más base de oxifeno, se ocupa en dosis de 0,45 y 20 miligramos diarios respectivamente. La terapia hormonal local geniturinaria se puede ocupar tabletas de estradiol intravaginales de 10 microgramos que se administran en la noche durante 10 a 20 días como dosis de carga y luego se disminuyen a 10 microgramos que se administran dos a tres veces por semana. También el promestriano en óvulos o en crema al 1% se aplica 10 miligramos vaginales o una aplicación de crema por noche por 10 a 20 días para la dosis de carga para provocar que haya una estrogenización adecuada de la vagina del geniturinaria y luego se disminuye a 10 miligramos por una tres veces a semana. Los estrógenos conjugados en crema se pueden administrar de una a dos aplicaciones diarias por 10 a 20 días como dosis de carga y luego una administración dos a tres veces por semana como dosis de mantención. Es importante aclarar un punto que puede traer lugar a dudas y es que la terapia hormonal sistémica, sea tanto por vía oral o por vía transdérmica, no es una indicación exclusiva de la terapia local geniturinaria, o sea, podemos ocupar terapia hormonal sistémica asociada a una terapia hormonal local vaginal en dependencia a la intensidad de los síntomas de la paciente. En esta diapositiva vamos a ver las situaciones clínicas más comunes y cuáles son las sugerencias terapéuticas. Por ejemplo, según la intensidad podemos ocupar, si tenemos una usuaria con un MRS con un total mayor o igual a 15 puntos debemos iniciar terapia hormonal de la menopausia si es que no hay contraindicación. Cuando tenemos un MRS total de 8 puntos o en el dominio somático un puntaje mayor o igual a 8 puntos o en el psicológico mayor o igual a 6 puntos o en el urogenital mayor o igual a 3 puntos, debemos entonces sugerir el inicio de una terapia hormonal de la menopausia según la evaluación y los deseos individuales. Si no tiene comorbilidad, en pacientes menores de 60 años podemos ocupar cualquier terapia hormonal con estrógenos sistémicos o podemos ocupar tibolona o podemos ocupar los TIC, como habíamos dicho, que es el complejo estrogénico selectivo tisular. En mayores o igual a 60 años tenemos que hacer primero una evaluación especial cardiovascular y de las placas de ateromas inestables. Y esto puede ser, por ejemplo, con un electrocardiograma inicial o Doppler de las arterias carotidias, entre otros, en dependencia de la sintomatología de la señora. En la mujer que es obesa sana, si tiene un índice de masa corporal entre 30 a 40, debemos preferir los estrógenos transdérmicos o estrógenos orales pero en dosis bajas. O en su defecto, la tibolona o el TIC. En las mujeres que son hipertensas y están tratadas cumpliendo una meta de presión arterial sistólica menor o igual a 130 y diastólica menor o igual a 85, puede ocuparse cualquier terapia hormonal, pero siempre prefiriendo la vía transdérmica asociada a progesterona micronizada o drospirrenona o drihidrodegesterona que tiene un efecto hipotensor. Si tenemos una hipertensión tratada con un resultado insatisfactorio, debemos determinar causa endocrinológica o nefrológica del fracaso y optar por estrógenos transdérmicos más drospirrenona o progesterona micronizada o dihidrodegesterona como vimos anteriormente. En la mujer diabética que tiene lípidos normales, podemos utilizar los estrógenos transdérmicos u orales en dosis baja, así como la tibolona y el TIC. Si tenemos hipertiliceridemia, debemos preferir los estrógenos transdérmicos o la tibolona y evitar los estrógenos orales porque pueden aumentar aún más los triglicéridos. La antecedente de trombosis venosa, si es que la paciente fue dada de alta y fue un episodio único de este evento trombótico y tenemos una causa clara identificada, por ejemplo, inmovilización prolongada, cirugía reciente, debemos entonces administrar estrógenos transdérmicos más progesterona micronizada o también tibolona. En aquellas que tienen trombofilia o han tenido dos episodios o más de tromboembolia venosa, se puede ocupar con mucha precaución estrógenos transdérmicos con progesterona micronizada o dihidrodegesterona, tibolona y eventualmente un uso anticoagulante concomitante. Estas mujeres deben ser evaluadas, como dijimos, en nivel secundario por especialistas en climaterio. Si tenemos antecedentes de una enfermedad cardiovascular arterial como infarto o accidentes vasculares, no podemos iniciar terapia hormonal de la menopausia con estrógenos sistémicos, ni tibolona ni tisec. En estas mujeres no se recomienda. Si tenemos antecedentes de migraña sin aura, podemos ocupar cualquier tipo de terapia hormonal sistémica y que sea continua y estable. Si tenemos pacientes que tienen migraña con aura, debemos preferir el estradiol transdérmico continuo y preferir la progesterona micronizada secuencial. En estas mujeres, los cambios cíclicos hormonales hacen que se desencadenen más síntomas. Por eso es que debemos ocupar un tratamiento que sea continuo, estable en el tiempo y no es necesario que ocurra un sangrado cíclico por deprivación hormonal si es que la paciente no desea tener este sangrado. Si tenemos antecedentes de cirugía bariátrica, puede ser ocupada cualquier tipo de terapia hormonal con estrógenos sistémicos, la tibolona, los tisec. Si estamos ante un síndrome premenstrual o síndrome difórico premenstrual, que podemos inducirlo por antecedentes de síntomas compatibles, se sugiere la terapia hormonal de la menopausia continua con oposición con drospirrenona, dihidro, otrimigestrona y evitar oposición con progesterona, levonorgestrel y acetato de medroxiprogesterona, porque se han visto que los metabolitos de esto, como la alopregnanolona, tienen un efecto no deseado al interactuar con receptores del tipo GABA, que pueden intensificar los síntomas del síndrome premenstrual. Por tanto, hay que evitar estos tres últimos, progesterona, levonorgestrel o acetato de medroxiprogesterona. Si tenemos síntomas del síndrome neurogenital y no hay ninguna contraindicación de terapia hormonal sistémica, podemos ocupar esta en cualquiera de sus modalidades, asociada o no a terapia hormonal local, como habíamos dicho, no son excluyentes entre sí. Si tuviera contraindicación de terapia hormonal sistémica, entonces podemos preferir el promiestreno local o colpotrofín. Si tenemos difusión sexual con líbido disminuida, debemos preferir la tibolona. También cualquier terapia hormonal de la menopausia con estrógenos sistémicos va a ser adecuada, siempre que no haya contraindicación, y se puede asociar también testosterona o dihidroepiandosterona, prasterona más estradiolvalerato. Si tenemos síntomas depresivos con un MRS psicológico mayor o igual a 6 o el diagnóstico de una depresión mayor, cualquier terapia hormonal de la menopausia con estrógenos sistémicos ha de ser una buena opción, así como la tibolona y los TIC-SEC, y siempre mantener un tratamiento coordinado con el psiquiatra una vez iniciada terapia hormonal. Si tenemos trastornos, por ejemplo, como osteopenia o osteoporosis, diagnosticados por el índice FRAX o por tensitometría, cualquier terapia hormonal de la menopausia con estrógenos sistémicos va a ser útil para evitar el progreso de dicha osteoporosis, así como la tibolona o los TIC-SEC. Si tenemos tabaquismo, hay un riesgo cardiovascular y de cáncer, debemos ocupar terapia hormonal por vía transdérmica, con oposición, con progesterona micronizada o dihidroprogesterona y tratar la adicción. Si tenemos cáncer de mama como antecedente personal, no se puede ocupar terapia hormonal sistémica de ningún tipo. Si tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama, pero no en la usuaria, podemos ocupar cualquier terapia hormonal sistémica con el adecuado tamizaje genético en los casos índices que correspondan. Si tenemos antecedentes de cáncer de endometrio y las pacientes son curadas y su enfermedad llegó hasta un estadio 1 y 2, podemos ocupar terapia hormonal pero con progestágenos continuos. Otros cánceres como ginecológico o no ginecológico, debemos considerar la condición de receptores positivos hormonales para estrógenos o progesterona, evitarlo en el caso de que estos hayan sido vinculados. Y las portadoras de VIH con sida podemos ocupar cualquier trape hormonal con estrógeno sistémico, tibolona o tisex sin contraindicación. Como vimos, hay un grupo reducido de mujeres en que no puede ocuparse terapia hormonal de la menopausia y en ellas hay terapias que son útiles, que no son de origen hormonal para el tratamiento de los síntomas vasomotores. Como por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el esitaloprán, con una dosis diaria de 10 miligramos que tiene una eficacia descrita de un 61%. Otros como los duales, como la desvelafaxina, en dosis de 50 a 200 miligramos diarios y algunos como por ejemplo la rapentina, la pregabalina, entre otros. Estos antidepresivos tienen efectos leves a moderados en la disminución de la frecuencia y la intensidad de los bochornos. Los serotoninérgicos, como los ISRS, tenemos la paroxetina, que en dosis de 10 miligramos día, como habíamos dicho, tiene una eficacia que puede llegar hasta el 50%. Otros a utilizar son la cetralina, la floxetina, la citaloprán y el citaloprán. Los duales, como la velanfaxina, en dosis de 75 miligramos día, logra una eficacia que puede ser que se describe entre un 33 a un 66%, al igual que la desvelafaxina. Este último no tiene interacción con el sistema enzimático del citocromo P450 en el hígado, por lo que no interfiere con el metabolismo del tamoxifeno, el cual mantiene su efecto antiestrogénico en aquellas pacientes con cánceres de mama. Evitar administrar tamoxifeno con paroxetina o floxetina por ser inhibidores potentes de este sistema enzimático hepático. Pueden considerarse la velanfaxina, la cetralina y el citaloprán por inhibición débil sobre la CIP2D6, que tiene que ver con el sistema enzimático del citocromo P450, y por consiguiente tienen poca interacción con el efecto antiestrogénico del tamoxifeno. Después de vista las consideraciones anteriores y una vez instalada la terapia hormonal de la menopausia, ¿cómo hacemos el seguimiento en estas usuarias? Pues debemos hacer un control a los 3 a 6 meses, evaluar el resultado de las intervenciones, si existen efectos adversos, repetir nuevamente el cuestionario MRS, registrar su resultado e interpretar. Debemos reforzar la educación, registrar las medidas antropométricas, debemos volver a tomar la presión arterial, exámenes de acuerdo al plan de atención personalizado y redefinir o ajustar el plan por prioridades. Debemos ejecutar o definir consejerías o orientaciones pendientes, determinar la frecuencia de las mamografías y definir la persistencia o ajustar la terapia hormonal de la menopausia y los tratamientos médicos. Luego de esto, hacemos un control anual, donde evaluamos el resultado de las intervenciones, los efectos adversos, volvemos a repetir el cuestionario MRS y repetimos las mismas acciones que habíamos visto anteriormente. Veremos brevemente otros problemas que son frecuentes en la peri y en la post-menopausia. Algunos puntos relevantes en la peri-menopausia en relación a la anticoncepción. Es importante recordar que existe una fertilidad potencial con una tasa de embarazo descrita de 12 por cada mil en mayores de 40 años, representando un tercio de los embarazos no deseados, por ejemplo, según estadísticas del Reino Unido. También en esta etapa aparece una disfunción menstrual con un sangrado impredecible y excesivo, así como síntomas vasomotores presentes hasta en el 80% de las mujeres en la transición perimenopáusica. No existe otro tratamiento más efectivo que la terapia hormonal o que los anticonceptivos hormonales para este último síntoma. También hay riesgos asociados a la edad y al tabaco para el uso de anticonceptivos como las trombosis y los infartos agudos en miocardio. Debemos educar a nuestras usuarias en los beneficios no anticonceptivos del uso de los anticonceptivos orales en mayores de 35 años. Estos son, permiten un balance hormonal estable, disminuyen la pérdida de la masa ósea, disminuyen los sangrados anormales, protege contra la anemia sideropénica, disminuye la dismenorrea, la enfermedad venina de la mama, protege contra el cáncer endometrial y disminuye la incidencia de cánceres epiteliales del ovario. Esta es una propuesta de algoritmo para la anticoncepción en la perimenopáusica dada por el Manual para el Manejo de la Mujer en la Edad de Climaterio de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. Primero, identificar la mujer en edad de climaterio y su deseo de fertilidad futura. Si desea embarazo, debemos enviarla entonces a un especialista en reproducción. Si no desea embarazo, entonces vamos a ver si se trata de un usuario anticonceptivo que es menor a 55 años con menstruaciones regulares o si sus menstruaciones son irregulares, determinamos entonces una FSH. Si esta es menor a 30, significa que todavía hay una probabilidad de fertilidad. Si nuestra usuaria es sana, tenemos un grupo de métodos anticonceptivos para proponerle y si esta tiene patología o factores de riesgo que contraindican los estrógenos, debemos evaluar entonces otras alternativas. Como vemos, debemos considerar la seguridad, la eficacia, los efectos beneficiosos, así como el deseo de la mujer, la probabilidad de adherencia y según los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Si es que tenemos una mujer sana, tenemos a disposición el condón, que es importante reforzar como prevención de inflexiones de transmisión sexual. Tenemos también la anticoncepción hormonal combinada, la anticoncepción de solo progestinas oral, la anticoncepción reversible de acción prolongada como los dispositivos intrauterina o los implantes subdérmicos, la esterilización femenino-masculina como un método anticonceptivo no reversible o la predicción de la ovulación, este no es tan confiable en esta etapa como sabemos, o la anticoncepción hormonal de emergencia en aquellos casos en que ha ocurrido un accidente no previsto. Si tenemos mujeres con patología o factores de riesgo que contraindican los estrógenos, debemos preferir la vía transdérmica en el caso de que ésta sea de menor riesgo o, derechamente, anticonceptivos que no incluyan esta hormona. En este recuadro vemos algunas de las sugerencias para la anticoncepción en la perimenopausia. Si tenemos una mujer sin método anticonceptivo con exposición y riesgo de embarazo, debemos iniciar un método anticonceptivo más el uso de condón como prevención de enfermedades de transmisión sexual y teniendo en cuenta siempre los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, explicándole los beneficios no anticonceptivos del uso de estos métodos anticonceptivos y, si es que tuviera síntomas perimenopáusicos, considerar entonces anticonceptivos orales con estrógenos o progestágenos más estradiol transdérmico. La mujer que requiere método anticonceptivo hormonal porque tiene un sangrado tecno normal u otro motivo no anticonceptivo, iniciamos anticonceptivos hormonales combinados o una progestina pura que puede ser asociada a un estradiol transdérmico en caso de que tenga síntomas climatéricos y tener presente si tiene mayor de 35 años y fuma, qué cantidad de cigarrillos fuma. Recordemos que 15 o más es categoría 4 para la Organización Mundial de la Salud para el uso de anticonceptivos hormonales o si tiene hipertensión o riesgo de enfermedad tromboembólica. Si la mujer ya está ocupando un método anticonceptivo hormonal, no es necesario suspenderlo o cambiar la terapia hormonal de la menopausia si es que está demostrada el término de su fertilidad con dos valores de FSH mayor a 30 unidades por litro en dos tomas separadas. Solo considerarlo en el caso de que aparezca alguna contraindicación, efecto adverso o mala adherencia y en usuarias que tienen solo progestinas podemos considerar agregar estradiol transdérmico en caso de síntomas climatéricos. La mujer que ya está ocupando un anticonceptivo oral combinado por efectos médicos terapéuticos no debe ser suspendido o cambiado a terapia hormonal de la menopausia a menos que aparezcan contraindicaciones, la mujer lo desee o en el caso de que hagamos examen de FSH mayor en dos ocasiones a 30 unidades por litro que demuestra el término de la fertilidad. Otro problema frecuente es el sangrado uterino normal en la peri y en la posmenopausia. La causa más frecuente de sangrado por exceso de volumen o duración en la perimenopausia es el engrosamiento endometrial disfuncional por una insuficiencia lútea en mujeres anubulantes. Si se agrega dolor o coágulos debemos sospechar entonces por ejemplo otras patologías como adenomiosis. Es anómalo cualquier sangrado en posmenopausia sin terapia hormonal o cuando hay un cambio en el patrón del sangrado en la usuaria de terapia hormonal de la menopausia. La probabilidad de detectar casos de endometrio en sangrado uterino con endometrio engrosado es de 1 a 14% dependiendo de la edad y de los factores de riesgo como por ejemplo la obesidad, la anobulación crónica que observamos en los síndromes de barrio poliquístico o en el uso de estrógenos exógenos sin oposición de progestina. Para el diagnóstico se requiere evaluación clínica, ecográfica y de anatomía patológica según el riesgo individual. Se sugiere solicitar TSH para descartar hipotiroidismo que es un cuadro frecuente que cursa con sangrado uterino normal. Se recomienda iniciar el tamizaje con ecografía transvaginal en mujeres con sangrado uterino normal o con sangrado posmenopausia. En la posmenopausia más del 50% de los casos del sangrado se debe a atrofia. El punto de corte del grosor endometrial ecográfico normal en esta etapa en la posmenopausia es menor a 5 milímetros en la no usuaria de terapia hormonal de la menopausia. De acuerdo a la evidencia disponible, hasta el momento se recomienda el uso de 11 milímetros como punto de corte en la usuaria terapia hormonal de la menopausia. Para el manejo del sangrado uterino de la posmenopausia, en la perimenopausia, tenemos tres pilares importantes, los antiinflamatorios, los antifibrinolíticos y la terapia hormonal. Como antiinflamatorio podemos ocupar los no esteroidales, como antifibrinolíticos disponemos del ácido teranexámico y estos no son para tratamiento de la causa, sino para tratamiento del síntoma. Desde el punto de vista hormonal tenemos anticonceptivos hormonales combinados, tenemos progestágenos o tenemos moduradores de receptor de progesterona como el acetato de olipristal. Entre los progestágenos puestos pueden ser administrados por vía oral, inyectable o locales como el DIU medicado con levonorgestrel y los comprimidos pueden ser administrados de forma cíclica o de forma continua. El anticonceptivo hormonal combinado puede ser administrado con o sin periodos libres de hormonas para mantener un sangrado cíclico o sin sangrado según los deseos de la paciente, siempre y cuando no existan contraindicaciones según los criterios de legibilidad de la Organización Mundial de la Salud. En el climaterio son frecuentes los quistes funcionales. El diagnóstico de un quiste puede ser hallazgo al examen ginecológico o a la ecografía ginecológica. La conducta depende de las características del quiste y de la sintomatología que puedan producir. Un quiste simple que es menor o igual a 5 centímetros asintomático lleva un seguimiento ecográfico de 4 a 6 meses, idealmente postmenstrual, en la mujer que no usa anovulatorios. Si hay un quiste simple mayor a 5 centímetros debe evaluarse caso a caso la necesidad de resolución quirúrgica dependiendo de los síntomas y la evolución clínica. Considerar un manejo expectante y seguimiento ecográfico en la mujer que es asintomática. En caso de quistes o lesiones persistentes se sugiere complementar estudios con marcadores tumorales como el CA-125. Cuando hay un tumor anexial con sospecha clínica o ecográfica de malignidad debe ser derivada siempre al ginecólogo oncólogo. A modo de conclusión es importante educar a la población sobre la etapa del climaterio, sus características, las manifestaciones clínicas esperadas, los riesgos e implicancias a futuro y cómo pueden ser modificados. Se requiere una evaluación biopsico-social de las mujeres en el climaterio, identificando sus necesidades principales, sus problemas, factores de riesgo, así como sus prioridades, trazando un plan de acciones concretas para su diagnóstico y manejo adecuados. Destacar punto clave que es importante los buenos hábitos de la alimentación, mantener un peso corporal normal, no fumar, realizar actividad física regular para una masa muscular adecuada, mantener un buen control de la presión arterial, un buen control de la glucemia y un buen control de los lípidos. Educar y promover la terapia de restitución hormonal y sus múltiples beneficios, responder dudas, desmentir mitos y explicar los riesgos de la misma. Respetar siempre la elección de la usuaria que debe estar basada en un adecuado consenso entre médico y paciente sobre las bases de una completa información basada en evidencia científica disponible. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.